Esto no es radio por 99.3 De inmediato permítanme felicitar a Pamela y a Cesarina Santana del chat de Esto no es radio. Les queremos chicos, muchas gracias por el apoyo siempre. Vamos a hablar de estafas inmobiliarias. Gracias por estar siempre atento. Ay, de estafas inmobiliarias. Tengo mucho, mucho cariño. Las estafas inmobiliarias, señores, miren, aquí hemos hablado muchas veces del tema de las estafas, sobre todo vinculadas a temas financieros. Pero insistimos, y qué bonito tener a Larimar acá con nosotros también. En que la economía, la economía tiene algo. Larimar, Tolentino, Ariel, Pedro, Joni, amigos y amigas que nos ven. Y es que es transversal a prácticamente toda la acción humana. A prácticamente, gracias a Dios, no a toda. Pero es transversal a prácticamente todas nuestras actividades. Por eso se habla mucho de praxeología. Les invito a que lean el libro La Acción Humana de Mises. Praxeología es el estudio de la acción humana. Y la economía pesa demasiado. Y también en un sector tan importante como es el sector inmobiliario. Todos, o casi todos, tenemos como sueño un hogar seguro. Una casa, un apartamento, en donde podamos vivir en paz, dormir, criar nuestros hijos. Es un aspiracional muy bonito del ser humano. Y qué triste que otra vez la ambición se expresa destruyendo sueños de mucha gente con bienes que cuestan mucho dinero. Y por eso queremos dedicar este segmento a dar avisos, a dar recomendaciones para protegernos al momento de hacer esa gran inversión y comprar un apartamento, un solar, una casa o algo por el estilo. El sector inmobiliario, República Dominicana, representa en este momento el 10% del PIB. Es un sector pujante. Lo estamos viendo. Inclusive, cómo se va desarrollando la capital. Muchos proyectos. Cómo se va desarrollando Santiago. Cómo se va desarrollando Punta Cana. De los más caros de la región. De los más caros de la región, pero también atrayendo un nivel de inversión de alta calidad, que hasta eso hay que proteger. Porque estas estafas le pueden hacer daño a un sector, repito, que representa el 10% de la economía, que va en crecimiento y que está atrayendo inclusive capital extranjero de alto valor agregado. La gente está comprando para Airbnb. Y eso hay que protegerlo. Si nos comparamos con naciones como los Estados Unidos, en donde el sector inmobiliario representa cerca de un 14%, o naciones como China, en donde tienen un sector gigantesco, que en este momento tiene ciertos temas, pero también es un motor de su economía, nos damos cuenta que la República Dominicana, dentro de su desarrollo, también está haciendo crecer su infraestructura. Y de ahí lo peligroso de estas estafas, como las que pudimos ver, que denunció Nuria Piera, y como otras que nosotros también hemos tratado en este espacio. Entonces, vamos al punto. Recomendaciones para no ser estafados al momento de comprar su vivienda. Primero, señores, hay que buscar un asesor inmobiliario que pertenezca a una empresa reconocida, a una empresa de prestigio, y que en República Dominicana, dicha empresa se asocia de la AEI, que es la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias. En la Asociación de Vocales. En la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias Organizados de Ucrania. Y al igual, Ariel, que como hemos hablado con el tema financiero, cuando hicimos el segmento sobre la Bolsa de Valores, que vamos a hacer otro más adelante, están pasando cosas muy interesantes en el mercado de valores de la República Dominicana. Más adelante también lo trataremos. Hay un par de bancos. Ya, primer banco ya. Yo voy a invertir algo ahí porque imagino. Yo también, yo también, pero más adelante trataremos ese tema. Al igual que esas recomendaciones que hacemos, siempre enviamos a que busquen las fuentes oficiales, a que confirmen. Y usted tiene la página www.ai.com.do, en donde usted puede confirmar cuáles inmobiliarias pertenecen a esta asociación en la República Dominicana. Sí, pero a veces pasa, gurú, mira, yo buscando apartamento, vi un letrero grandísimo con un solar detrás. Claro, claro. Proyecto tal. No, y con el nombre de una inmobiliaria muy conocida. Entonces yo dije, me gusta ahí porque está en la zona que yo estaba buscando. Y yo vine allí a la oficina de esa gente y le digo, mira, el proyecto que ustedes tienen en Almarrose. ¿Cuál? Nosotros no tenemos proyecto en Almarrose. Nosotros no tenemos proyecto en Almarrose. Gracias a Dios que tú te acercaste. Señores, pero eso sabe. Sí, pero. ¿Tú por qué te acercaste físicamente? No, y yo fui físicamente. Si yo me hubiese llamado al teléfono que estaba ahí. Claro. Tuvieron un apartamento en Almarrose. Es un solar detrás que tú hayas metido. Y ponen bancos. Un apartamento fantástico en Almarrose. Ponen bancos que el banco ni sabe de esa vaina. Dije, que usted tiene una valla. Y como es una inmobiliaria reconocida, yo dije, déjame ir a la oficina personalmente para hablar con ellos y todo, para que me explique, me enseñen los planos. No. Pero también. Y muy bien que lo hagan. El señor, ¿no es lo que usted estaba viendo? Dije, en Almarrose. Almarrose. ¿Usted está seguro que usted estaba viendo? Sí. Pero mira, tú sabes que viendo precisamente incluso las investigaciones que se hicieron alrededor del escándalo que hay actualmente. También, señores, cuando una persona quiere adquirir una vivienda, un joven, una pareja joven, que tiene un ahorrito, también pecamos mucho de ser raudos porque se presentan oportunidades disfrazadas de algo muy bueno. Y entonces nosotros no investigamos porque nosotros conscientemente sabemos que es demasiado bueno para ser verdad. Pero los gringos dicen, si suena y se ve demasiado bueno para ser verdad, es porque es demasiado bueno para ser verdad. Gracias. Entonces, ahí acaban, jovencitos, pareja joven. Engañados. No, no. Qué pena. A mí me da pena los casos de esta gente que ha vendido su casa para comprar otra. ¿Cómo pasó ahí? Eso también no es una práctica. Por eso los fideicomisos lo mismo. Ariel, personas que hicieron un consorcio familiar, que le quitaron dinero a la abuelita, al tío, a la tía que vino de retirada de Nueva York, sus ahorros. Porque las diásporas son los más golpeados. Claro que son los más golpeados. Porque ellos ni me... Ariel lo pudo hacer porque estaba aquí, porque una gente una vez llama y deposita una vez y aparta con 500 mil. Y se paga, ¿no? De ahí viene la segunda recomendación, que ya Ariel y la Arimar la han tratado. Señores, hay que investigar de manera exhaustiva, sobre todo cuando estamos hablando de bienes tan costosos. De bienes que fácilmente pueden superar los 150 mil dólares. Evidentemente, dependiendo de la zona, dependiendo de qué tipo de bien inmueble estamos hablando. Tenemos que investigar en internet. Les di una página para que vean que esa inmobiliaria es prestigiosa, que está reconocida. O sea, puedo venir al terreno. Si usted vive en Estados Unidos, y muchas personas en Estados Unidos nos siguen en Europa, y usted va a gastar 200 mil dólares. Exactamente. Señores, usted va a arriesgar 200 mil dólares y no va a comprar un vuelo de 800, 400, 600, 700, 1000 dólares y de 500 dólares. Sí, pero lo que pasa es, gurú, que te lo ponen tan fácil, reserva con 500. ¿Verdad? Y paga el inicial en tantos meses. Un dominicano que está en Nueva York trabajando, dice, bueno, yo mando 500 ahora, mando 1000 el mes que viene. Hay un tema, y es que, y yo apuesto mucho a eso, a veces por querer ahorrarnos unos cuantos pesos, terminamos pagando el triple, el cuadruple, siendo estafados, y a veces hasta perdiendo el patrimonio por un engaño como estos. El prestigio cuesta. El prestigio cuesta. La historia de trabajo serio que le da credibilidad a una empresa tiene un precio. Es un precio intangible, pero está ahí expresado. A veces tú tienes una inmobiliaria de prestigio que te dice, mira, este proyecto te cuesta 150 mil dólares, pero viene Juan de los Palotes, y te dice, no, pero, pero, ¿cómo va? No, 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 pero mira, este te cuesta 70 mil dólares. Y tú no tienes la capacidad de analizar que en esa área y ese tipo de proyecto, algo como eso, no sería posible. Por ejemplo, estoy dando otro ejemplo, porque a veces por saltarnos ese dinerito, rehusamos el camino seguro del que tiene la historia de trabajo serio, y le damos el chance al estafador y al abusador por ahorrarnos unos pesos. Pero Ernesto, un dato importante, para sumarle a lo que tú acabas de decir, y esto es mínima investigación, señores, mínima investigación, porque algunas dicen, concha, es que Johnny, tú sabes que ella es tan buena, que eso que. Señores, el sector inmobiliario fue uno de los más afectados post-pandemia. Por los materiales, no hay forma de que un apartamento que cuesta 150, te lo vendan en 70, haga su tarea. Y aún bajen los materiales, no van a bajar de precio. No, se han regulado, pero subieron un 200%, Ariadne. Un apartamento que cuesta 3 millones, hoy no cuesta 8. ¿7? Sí, sí. Un gran punto ahí. No se ha nivelado. Post-pandemia es el único sector que no se ha nivelado. Y brevemente, permítanme terminar, que ya sé que el tiempo es corto. No, tampoco no verás tú ni hablar de no más. El fideicomiso, como dice Pedro, es una forma que da muchas garantías, sobre todo a nivel legal. Es más burocrático, pero es más seguro. Hay que verificar hasta los permisos del ayuntamiento. Porque, señores, es que se va a gastar mucho dinero. No tiene miramientos. Hay un, usted puede ir, por ejemplo, usted compre en planos y está en construcción. Le pongo el ejemplo del proyecto. Usted puede ir in situ, personalmente al sitio, y hasta ver y verificar que está esa placa azul y blanca, con la autorización del ayuntamiento, hasta eso. Otra cosa más, los contratos, señores, hay que revisarlos. Hay contratos, incluso hasta con compañías serias, que tienen estipulaciones en donde se contempla ese aumento de precios por el aumento de los materiales, que muchas veces, gente hasta de buena fe, hace la compra, hace el pago inicial, y luego cuando suben los precios, se quedan enganchados porque no estuvo en su planificación presupuestaria. Ese posible aumento que está en el contrato, muchas veces. Entonces, hay que leer los contratos. Buena asesoría legal, señores. Inclusive, para usted ir, aunque las inmobiliarias serias tienen también sus asesores legales, y hacen una inspección exhaustiva del proyecto, y buscan constructoras con prestigio, porque eso es algo en lo que también la inmobiliaria le va a asesorar, en la constructora, pero también vaya con su abogado, para que le ayude a leer el contrato. Y nueva vez, lo que dijo Larimar, y voy concluyendo con esto, señores, cuando parece, esto aplica para cualquier tipo de estafa o de negocio que usted esté haciendo, si se ve demasiado bueno, si el rendimiento es demasiado espectacular, si el precio es demasiado bajo, es que probablemente no es verdad. ¡Es mentira! ¡Aplica para todo! ¡Aplica para todo! Les invito a contactar a mi chiquita. ¡Ay, qué chiquita! ¡Oh! Chiquitica, dime tú. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Amor hermosa, Jessica Escolástico, junto a este servidor, estamos trabajando en el área inmobiliaria. En arroba jessiquescolastico.algonobo, pueden contactarla, o también arroba ernesto jiménez rd, este señor, para que inviertan en Punta Cana, señores. ¡Oh! 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 ¡Segura! Una pregunta para ti, ¿piensas invertir en inmuebles de la República Dominicana? ¡No es bávaro! Y segundo, escríbanle al gurú. ¡No lo vimos, bávaro! ¡No te has regresado mañana! ¡Un reloj, Marquez! ¡A siete! ¡No te entregas más de esto! ¡No es radio! 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 Gracias.